bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a mi canal hoy traigo un ralo fake en photoshop es un vídeo que no he hecho me pareció bastante curioso hacerlo ya me imagino que hay mucha más diseñadores mucha más gente lo ha hecho pero a mí me llama la atención hacerlo vale con consisten consisten en una serie de preguntas donde te va a preguntar si es real la imagen o si es fake y si entre todas las imágenes que coloquen no sé cuántas son por eso digo si tengo entre dos y tres fallos en total de todas las imágenes voy a cumplir un reto en el siguiente vídeo este reto lo van a colocar ustedes en la caja de comentarios y el reto que sea más difícil o que sea más picante con más salsa más al ceo lo cumpliré en el siguiente vídeo así que ponen en el comentario y yo lo cumpliré sin problema dentro vídeo voy a darle start y a ver que se cueste a la primera imagen a ver a ver esto me parece demasiado editado o no porque no creo que tú puedas estar así le evitando a una cuerda o algo pero no sé a ver esto me parece photoshop vale me la voy a jugar por photoshop cien por cien a ver vamos una buena vamos una buena a ver esta a ver que esto esté bajo del bar si photoshop vamos photoshop de una vamos que esto no me jodas que no 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 que 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 dices a ver esta esta son muchos árboles tienen la misma figura en todo esto porque él es el fondo del mismo sólo que las 22 ha copiado valentos de fotos porque si te das cuenta aquí es lo mismo que aquí y aquí el número de fotos está está no sé por qué y pudiera llegar a ser verdad porque hay gente que se queda así congelada o algo no sé pero me parece que es otro show por las cosas de la cara sabe por todo esto porque eso vamos que dices que dices yo tengo que cumplir el reto o algo a ver este este que no se estrella es que todo esto me parece real vamos este es photoshop y yo yo lo veía real yo lo veía real pero es que ya 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 no yo no confío en esto un photoshop por eso vamos con una venga ya esta fotoshop vamos por real 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 viste hay hecho photoshop a ver Pero, pero, pero ¿Cómo es posible que una ardilla Tenga esas pesas? Explícamelo, que yo no entiendo Photoshop, vamos Por lo menos una buena más Real Esto es Photoshop, vamos Clarísimo ¿Pero qué? Photoshop, vamos Esto puede ser real, eh Esta Es que la luz, no sé Me parece mucho Para la época, ¿sabes? O sea Para la época Me cuadra mucho La foto, a mí me cuadra bastante Aunque esta sombra aquí Voy a decir Fake por la sombra, ¿vale? Esto Esto tiene que ser fake, ¿no? Vamos un poco Esto no es fake Claro, 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 claro Uy, uy, este no sé, eh Este puede ser real Este es real Me la juego real, 100% Real Vamos Ahora, ahora sí voy bien, eh Ahora sí voy bien Ah, amigo Es que no son dos camellos Que tienen una cabeza Por ahí que nada sabrán Son dos camellos Uno al frente Y otro atrás Entonces Este tiene sombra Pero al otro Al otro No le veo sombra Y puede ser invertido ¿Qué opinión? ¿No? Photoshop Real Esta es Photoshop 100% 100% Ah, claro, claro Hombre Esta es Merda, ¿eh? Photoshop, vamos Al mil por cien Si no es Photoshop aquí Reduncio todo Photoshop Vamos 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 Ya Ya vive asustado, ¿eh? A ver Que no tiene ni sombra Que no tiene ni sombra No sé Aquí sí no sé Aquí puede ser Cualquier cosa Pero estaré Estaré envuelto en un saco así No creo que sea real Yo Yo creo que no sería real Estar envuelto en un saco así Saltando Photoshop Real Este es Photoshop 100% Vamos Ahí está Vamos Venga A ver Una buena más ¿Esto qué es? 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 O sea, no sé ni qué es esto Esto me tiene pinta a mí que es real Real Es que no sé qué es Real Para Alguna vez que digo real Esto es real Esto es real Bueno, aquí está bien el resultado Tuve 13 buenas, 13 malas Ya sabéis lo que significa esto, ¿no? Ya sabéis lo que significa Que tendré que cumplir un reto Chungo, difícil que me pongan en los comentarios Y bueno Bueno, hasta aquí ya me ha dado el video de hoy Ya sabéis lo que tengo que hacer Tengo que cumplir un reto Que tengan que poner en los comentarios Entonces Si os gustó el video Si les pareció algo gracioso Verlo Cuanto fallaba y todo eso Ver mis reacciones Y todo eso Bueno, sí Fuera de lo más Espero que les haya gustado Que se haya entretenido Un ratico de su día Y ya sabéis Si les gustó el video Dejar like Comentario Suscripción Se agradece Y también Activar la campanita Que YouTube no avisa de videos Entonces Ya sabéis En los comentarios Colocarme Que reto quieren que cumpla El siguiente video Un chingo difícil Como sea De comer algo De pegarte algo Yo quise lo que se os ocurra Ya sabéis Los leo Os veo en la caja de comentarios Like Suscripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós